Música Bueno, mi nombre es Budizeli Faltierra Gil Pertenezco a la comunidad de Pellanes Sur Jara Conocido como Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero Ahí habitamos Nangüenamtán, como nos autorreconocemos Y hablamos el idioma de Puntá, que es la palabra del agua Y bueno, desde hace más de 10 años, en el año 2002 Pues el pueblo, la gente del municipio y las comunidades que conforman el municipio Pues se replanteó nuevamente que nuevamente hubiera en la comunidad Las autoridades tradicionales, como lo hacían, venían haciendo los abuelos Como forma de organizarse dentro de la comunidad Y fue cuando a la par se retoman las autoridades tradicionales A base de consultas en las comunidades Y a su vez plantea la necesidad de tener un medio de comunicación para la comunidad Para informarnos en nuestro propio idioma Y decir pues lo que pensamos y cómo podemos seguir organizándonos como pueblo Y es cuando surge en el 2004 la radio Nangüenamtán, la palabra del agua Y así pues ha venido existiendo la radio como un medio, como una herramienta de lucha también De resistencia en contra de este sistema Que finalmente, seamos indígenas o no Pues nos invade en muchas formas Entonces pues la radio ha servido para eso, para organizarnos informando Y a su vez pues también fortaleciendo la propia comunidad En las formas que tenemos, en las tradiciones, en la lengua, en el pensamiento Bueno, la radio está basada en el permiso del pueblo Es una radio independiente Que no pertenece a ningún partido político A ninguna religión Y fue consultada a base de la comunidad Y desde ese momento, pues el gobierno Pues llegó, ¿no? Como a advertirnos cuando empezamos a transmitir Que, pues, cómo estábamos transmitiendo Si no contábamos con un permiso Entonces en algún momento nos ofrecieron un permiso Como dentro de esta legalidad que quiere el Estado Pero a su vez concesionaban en muchos sentidos Que ya no sería como lo habíamos planteado Y entonces la comunidad dijo que no Que ya estaba el permiso del pueblo Que no necesitábamos ningún papel del Estado Entonces, pues, pasó a hacer un foco para el gobierno Entonces, de nivel municipal, estatal y federal Más adelante, un compañero que, pues, fue como parte de De... Como fue como más visible dentro de la misma organización Pues, pues, lo meten preso, ¿no? En Ometepec Y eso fue a partir de las represalias Y el delito fabricado por parte de la cacique En ese momento, hacia adentro Charramírez Que era la presidenta municipal de la comunidad Después, vienen los operativos Que empiezan a... Después de que refuerzan como las leyes de comunicación Y transportes En ese momento, pues, llegan Ya nos habían como avisado Que había operativos dentro de la... Pues, todo el Estado Y todo el país, pues, ¿no? Los operativos en contra de las radios comunitarias Que transmitían sin permiso, ¿no? Y ya estábamos de alguna manera informados Pero no esperábamos que nos llegaran, ¿no? Tan pronto Entonces, pues, ya había como la... Había formados bases de apoyo Les llamamos como comités de apoyos En varias comunidades Entre ellas está Sacualpan Que está a media hora antes de llegar a Xochitlahuaca Y nos avisan los compañeros Que estaban entrando la policía estatal Y venían, pues, armados Y llegaron a la comunidad Y, pues, en ese momento rodearon todo el Cerro de las Flores Que es donde actualmente está la cabina Y está la radio Pero dio tiempo, pues, de como de avisar a la población Porque estábamos transmitiendo en ese momento Y en eso, pues, la gente empezó a concentrarse En el lugar Y hicieron, pues, un bloqueo ahí Y, pues, no pudieron llevarse a ningún compañero Ni compañera Ni nadie de la comunidad Bueno, pues, a través de mí Hermanas y hermanos Del Congreso Nacional de Indígenas Compañeros, ¿no? De ZLN Adherentes a la sexta Pues, el mensaje que podría compartir, ¿no? Es de seguir organizándonos Como pueblos Como tribus Como comunidades Como colectivos Como individuos Como personas Acá, lo que se está planteando Lo que se está compartiendo Pues, es la defensa de la tierra De la vida misma Y de cómo buscar esas otras formas Que no son individuales Aunque las geografías sean distintas, ¿no? La lucha es una misma Y, pues, estamos en resistencia Y justo esto nos está convocando Para, pues, seguir buscando Esas, pues, ese camino Para seguir, pues, resistiendo Ante este capitalismo Que no se devora a todos A Eso es unaASH Más información Gracias.